En los últimos días, ocho personas han sido diagnosticadas con la enfermedad de lepra, según informó la secretaria de Salud del Valle del Cauca. Sin embargo, se está llevando a cabo un seguimiento constante a más de 30 personas en el departamento. La lepra es una enfermedad bíblica que se asocia con una estigmatización importante y por eso la gente prefiere pensar que la lepra ya no existe. La lepra es una enfermedad que circula entre nosotros. Es una enfermedad de larguísimo periodo de transmisión. Puede durar más de 20 años entre el contacto y que aparezca la enfermedad, pero sigue existiendo y sigue causando morbilidad y discapacidad. Cuando una persona tiene lepra, pierde la sensibilidad especialmente de sus manos y puede perder parte de sus dedos. Hoy todavía tenemos personas con discapacidades importantes producto de la lepra. Es una enfermedad que hay que buscar. que hay que diagnosticar y que hay que tratar. El departamento del Valle hace un gran esfuerzo por encontrar casos nuevos, porque hay un medicamento que permite controlar esta enfermedad. No la transmisión, pero sí la enfermedad. Entonces, un esfuerzo enorme que estamos haciendo es buscando casos donde ha habido casos de lepra y en municipios silenciosos para tratar de identificarlos prontamente, darles tratamiento e impedir que haya discapacidades posteriores. Según la secretaria de Salud del departamento, en 14 municipios del Valle se reportan casos de personas con la enfermedad, tales como Jamundí, El Cerrito, Zarzal, Candelaria, Tuluá y Obando, por lo que la mandataria pidió a la comunidad consultar al médico ante la aparición de manchas en la piel, pues el tratamiento anticipado es clave para salvaguardar la vida.